Quema, que quema, cuídalo de ti ¿Dónde te has metido hoy? Eran nuestras citas en el mar Velas, música, champán Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, jodeándote, llamándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Dime si estabas besándola Sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella quien no tenga Yo, que puede tener ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Tierra, canela Tierra, canela Sus flechas se bambulean Y al baile de su pelo Van lanzando sus caderas Diosa de cumbia Diosa de cumbia Diosa de cumbia Diosa de cumbia Amor mío, déjala Y agastrando sus pies Como siempre las caderas Van haciendo la cumbia Dando vueltas en la hoguera Y levanta sus brazos Aclamándose la dueña Del ritmo que parió Hijo bautizada cumbia Nació la cumbia Nació la cumbia Nació la cumbia Nació la cumbia Tierra, canela Tu recuerdo Me está matando Tu recuerdo Tu loco recuerdo Tus besos Tus dulces besos Tu mirada Tu tierna mirada Quiero olvidarte Y no puedo, mi amor Quiero arrancarte De mi corazón Sin ti, sin ti No quiero vivir Sin ti, sin ti Prefiero morir Sin ti, sin ti No quiero vivir Sin ti, sin ti Prefiero morir Quiero arrancarte De mi corazón Y no puedo No puedo, mi amor Tierra, canela Solo quiero Solo quiero Tan solo te pido Un momento Para acariciarte Besarte Y amarte como antes Y luego Ya puedes marcharte Quiero olvidarte Y no puedo, mi amor Quiero arrancarte De mi corazón Sin ti, sin ti No quiero vivir Sin ti, sin ti Prefiero morir Sin ti, sin ti No quiero vivir Sin ti, sin ti Prefiero morir Suena que suena Milena Si tus padres ya me odian Es por mi mala culpa Si las historias no sirven Es por tu adolescencia Dices que vuelves Volverás Como el río Que liberaba Dices que vuelves Volverás Como el río Que liberaba Tú y yo Cuando florezca el amor Tú y yo Cuando florezca el amor No dirás No dirás No dirás que has olvidado La tierra Donde naciste No dirás Que has olvidado La tierra Donde naciste Dices que vuelves Volverás Como el río Que liberaba Dices que vuelves Volverás Como el río Que liberaba Tú y yo Cuando florezca el amor Tú y yo Cuando florezca el amor Suena y suena Milena Si tus padres Ya me odienes Por mí No hay culpa Si las historias No sirven Es por tu adolescencia Dices que vuelves Volverás Como el río Que liberaba Dices que vuelves Volverás Como el río Que liberaba Tú y yo Cuando florezca el amor Tú y yo Cuando florezca el amor Mañana me partiré Sé que lloraré No olvides por favor Que siempre te amaré Tu forma de mirar Me quiere desnudar Hoy hagamos el amor Será la última vez Mañana yo partiré Conmigo Conmigo llevaré El perfume de tu piel Que me hizo estremecer Ahora dices el amor Que tengo que marchar A buscar una ilusión Y un día volveré Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Que nos llevó a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor Tonto amor Tierra canela Tonto amor Que te di Tonto amor Que me diste Tonto amor Que te di Tonto amor Que me diste Y yo viví angustiada Y muy desesperada Y yo viví angustiada Y muy desesperada Tonto amor Fuiste malo y me dejaste Tonto amor Embustero me engañaste Tonto amor Traicionero me dejaste Tonto amor Sin vergüenza te largaste Tonto amor Tonto amor Tonto amor Tonto amor Tierra canela Que yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste el primero También tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste embustero Tú fuiste embustero Tú fuiste traicionero Tú fuiste embustero Tú fuiste traicionero Embustero Ya no te quiero traicionero Tú fuiste embustero Tu fuiste muy embustero de amor Embustero Traicionero Embustero Traicionero Embustero de amor Embustero de amor Tú fuiste muy embustero de amor Tú eres tú, tú eres tú, que magia las vidas Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Tu hechizo es magia latina Suena que suena Milena Si tú dices quererme Eso es mentira Eso es mentira Eso es adorarme Eso es engañar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Nunca más regresar Este amor puro y sincero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás S conmigo Nos vemos Que me alejo Eso es mentira De la noche Se acabó No, si se acabó De la noche No, si se acabó No, si se acabó No, si se acabó No, si se acabó De la noche Tierra Canela Decisiones sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo Decisiones sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermándote al ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermándote al ir buscando la solución La pena que te embargas es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, 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 dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Tierra Canela Qué triste suspiro que en mi labio ya sé Que una luz que nace igual hace a mí Qué triste suspiro que quema por dentro Que sale a su encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mi mano vacía suspira por ti Hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por esta noche no puedo dormir ni un poco Y este juego de la rueda, rueda que mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobra el suspiro Me falta tu amor Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mi manos vacía suspira por ti Hasta mis sueños vacíos suspira por ti Por esta noche no puedo dormir ni un poco Y este juego de la rueda, rueda que mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobra el suspiro Me falta tu amor